bueno pues seguimos con otro review más para mira lo que tengo ya lo sabes www.miraloketengo.com ahí encontrarás este terminal y muchos más en esta ocasión el terminal es el B de Barcelona 63M y el review va a ser el review manual ajustes vale así que vamos a empezar por la primera parte de este review ajustes manual ajustes y ya lo sabes que el modelo es el B de Barcelona 63M de Madrid vale bien pues vamos a empezar lo primero que vamos a hacer para irnos al menú de ajustes podéis iros dando el botoncito de menú lo veis aquí y le damos ajustes vale a esto de aquí o bien le damos al menú de aplicaciones y nos vamos aquí a la aplicación de ajustes uy perdón 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 estoy mirando por la cámara aquí el ajustes vale bien vamos a ver lo primero que tenemos como veis estos son los ajustes pues vamos a ir explicando un poquitín los detalles de los ajustes antes de nada quería decir de que aquí lo que se va a tratar de explicar en este review manual de ajustes es pues exactamente eso no los ajustes que tiene el teléfono vale el menú de ajustes que tiene el teléfono de acuerdo vamos a empezar administración de la tarjeta bueno lo voy a tumbar un poco el teléfono para que así salga todo el texto vale administración de la tarjeta sim bien pues esto lo que nos va a valer es para administrar las cosas que podemos hacer con las tarjetas sim vamos a pinchar dentro y dentro como veis información de la tarjeta sim tenemos marcada la opción oranje y la opción yoigo esto quiere decir que si la tenemos marcada marcadas las dos o la que sea la que tengamos marcada va a estar como tarjeta activa vale activa quiere decir que tendrá cobertura por así decirlo si yo por ejemplo quito la de oranje veréis como aquí arriba en el icono va a irse la cobertura ahora lo veis bueno sale un avión no sé si lo apreciáis pero yo veo un avión perfectamente lo que pasa es que claro no sé si lo preferís no sé si lo apreciáis veis el avión en el icono naranjita este de aquí en naranja eso es modo avión vale quizás lo tendría que haber hecho con la azul vamos a hacerlo con la azul ahora si se nota el avión verdad en modo avión vale eso desactiva la cobertura de la de la tarjeta nos da dos avisitos diciendo que no tiene cobertura si le damos a la barra de notificaciones pues no lo dirá el acceso restringido sea tal cual yo digo tal y cual borramos y vamos a activarlas vale hay que activar una una activamos y activadas veis lo veis bien de acuerdo más cositas que tenemos en este menú llamadas de voz bien llamadas de vídeo mensajes y conexión de datos vale vamos a explicar para qué es esto las llamadas de voz vale para que cada vez que llamemos nos pregunte si queremos que nos pregunte siempre qué operador queremos con que operados queremos hacer la llamada o bien darle ya una predeterminada si dejamos orange siempre todas las llamadas todas las llamadas van a ser realizadas con orange vale si dejamos el de yoigo va a ser con el de yoigo ojo yo tengo orange yoigo porque tengo esas dos tarjetas sin metidas dentro vale o sea si vosotros tenéis otras compañías que puedan ser huchi pinching o panchín panchín pues tendrán ese nombre vale llamadas internet esto es que utiliza tarifa de datos por voz ip vale tiene que tener tenéis que tener una tarifa de datos tenéis que tener un contrato voz ip vale todas las cositas esto no lo voy a explicar para qué vale eso vale si veis que tiene un triángulo el cuadrado azul de yoigo es porque yoigo trabaja sobre sobre movistar vale si vuestra compañía sea la que sea también tiene un triángulo es que está trabajando sobre otra vale porque yoigo en este caso no tiene gsm vale no tiene ninguna licencia gsm en españa vale y por lo tanto trabaja sobre otra submarca contratada en esta ocasión en este caso es movistar tiene un contrato yoigo con movistar de acuerdo bien lo lógico es preguntar siempre por qué por qué está sin mirar porque esto así es es por esto mira si yo nos vamos a hacer una llamada en los que eran ante los teléfonos chinos salía sin uno y sin dos pero este lo que te hace es que te salga más que una tecla verde llamada vale entonces si le das a que te pregunte siempre cuando le des aquí a marcar lo ves te pregunta llamar a través de orange o yoigo vale te pregunta por lo tanto lo más normal y coherente es que te pregunte si nada más que le tarjeta sin no sé lo que puede pasar si le metes una tarjeta sin vale pero yo supongo supongo que directamente te llamará no te preguntará pero por si acaso pues vosotros si tenéis una tarjeta sin y sigue preguntando pues darle a la que tengáis metida vale si es nada más que una tarjeta sin llamadas de vídeo vale esto quiere decir con qué tarjeta va a utilizar las llamadas de vídeos a para hacer una llamada una videollamada vale para que a la misma vez que estés hablando con tu interlocutor interlocutor pues a la misma vez pues pueda verte vale y lo puedas ver tú a él si tiene una cámara también un teléfono con vídeo llamada vale en esta ocasión nada más queda una sola opción que es orange porque nada más que vale la tarjeta sin número uno que como veis es la 1 es orange lo veis y la 2 sería yoico vale por lo tanto por lo tanto no más que permite videollamadas por la tarjeta sin 1 y así pues siempre será este así que este menú no valdría para nada lo de llamada de vídeo valdría si el teléfono afectará las dos sin aceptarán 3g y además afectarán videollamadas en ambas 3g vale cuando son 3g suelen afectar pero hay teléfonos chinos que aún siendo 3g no afectan videollamada vale mensajes lo mismo te va a hacer lo mismo te va a preguntar siempre o puedes hacer una tarjeta como predeterminada para que siempre mande los mensajes en esa tarjeta vale será en mandar e incluso recibir vale supongo supongo no lo sé lo de recibir enviar sí que está seguro que va a ser te va a preguntar siempre para recibir yo creo que va a ser independiente o sea si te la envían a la de yoigo te llegará yoigo donde digo yo digo quiero decir sin 2 si te la envían a la sin 1 pues te llegará a la sin 1 eso es independiente de cómo lo pongas aquí vale en conexión de datos esto es lo mismo exactamente lo mismo para que una tarjeta se conecte con datos a navegar por internet vía conexión de datos sea tarifa de datos que es lo que pasa bien el lado orange te puede dar las dos pero orange va a ser en 3g y yoigo va a ser en gprs o sea sin 1 va a ser 3g y sin 2 en esta ocasión yoigo va a ser gprs gprs es velocidad lenta y 3g es una velocidad alta velocidad de tarifa de datos móvil vale de acuerdo itinerancia configuración y general itinerancia de datos esto vale para qué pues como así decirlo unas no lo sé realmente para qué vale pero marcar la opción la tarjeta que tengáis vosotros para navegar con la que vayáis a navegar nunca marcar otra vale itinerancia de datos esto más bien quiere decir según la palabra itinerancia es estás anda estás estás andando o en el coche o algo y te va a decir es que no lo sé la verdad realmente para qué vale eso esa opción vale yo recomendaría marcarla una vez que estéis que estéis navegando con la tarjeta sim vale la que sea mostrar aviso de itinerancia de datos bien esto que quiere decir es que cada vez que intente conectarse vía internet móvil por siempre te lo va a preguntar puedes marcar que nunca lo pregunte o que nada más que lo pregunte la primera vez y después de esa primera vez que nunca más lo pregunte vale siempre es que lo pregunte siempre yo os recomiendo dejarlo en siempre y nunca es que nunca lo pregunte que se conecte directamente sin que tú le des al ok vale de acuerdo me recomiendo dejarlo en siempre por si alguna vez no queréis que eso se os conecte conecte contactos y tarjetas sin bien pues aquí podríamos asociar como aquí dice asociar contactos con una tarjeta sin específica vale pues para marcar qué tarjeta quieres que agregar los contactos y todas estas cosas realmente no sé tampoco para lo que vale pero aquí lo pone no tiene ningún contacto de asociado con la tarjeta sin actual para asociar números de tarjeta más contactos yo lo he comprobado y si tengo contactos y de re hechos se ven vale se ve directamente en el menú de llamadas y como que existen ahí los contactos y están ahí los reconocen pero no sé entonces para qué vale esta opción tampoco vale es otra cosa que como son muy nuevas estas opciones para mí pues de momento no puedo enseñar mucho más con esto vamos a finalizar la opción de ajustes de administración de la tarjeta sin vale como habíamos dicho vámonos a la segunda opción que sería conexiones inalámbricas y de red vale bien en esta conexión y la lámplica lo que podemos hacer es el poner activar el modo avión entre otras muchas cosas podremos manejar el wifi podremos manejar también configurar y activar el bluetooth podremos anclaje a una red de forma wifi podemos con con convertir nuestro terminal esto de anclaje a red de forma móvil es convertir nuestro terminal como un wifi vale donde varios teléfonos o pc se puedan conectar a nuestro teléfono utilizando la tarifa de datos nunca el wifi no equivocarse con esta opción marcada el wifi se desactiva bueno voy a seguir ajustes de red de ppn esto no sé lo que es y aquí podremos también configurar las redes móviles vale los apn es por así decirlo vamos a empezar por arriba bien moda bien el modo avión es que desactiva todo 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 ambas tarjetas desactivan tan bastas tarjetas el tanto el 3g gprs gsm lo desactiva desactiva también el wifi desactiva también el gps desactiva también pues todo lo que sea que emite una señal el bluetooth también creo que los activa vale en modo avión lo dice ya el nombre modo avión cuando vas en un avión en un avión no se puede no se puede estar en un avión vale con con emisiones emisiones que emitan lo por ejemplo una conexión inalámbrica como lo dice aquí inhabilitar todas las conexiones inalámbricas vale pues si le damos a eso hace eso pero aparte no solamente todas las conexiones inalámbricas que también desactiva el gsm la cobertura de la tarjeta sim vale activar wifi aquí podremos activar y desactivar el wifi si le damos a la casilla la marcamos y se activará vale después una vez activada evidentemente tendremos que entrar a ajustes wifi aquí la primera casilla que vemos es para activar también y desactivar el wifi o sea lo mismo que hemos hecho antes se puede hacer dinero dentro de ajustes de wifi notificación de red esto quiere decir que si encuentro una red abierta te va a salir y una notificación en la barra de notificaciones te va a decir oye se ha encontrado una red abierta red abierta son las que aquí no tiene ningún candadito veis que aquí estas tienen un candadito bien pues esas no tienen ningún candadito en esta ocasión tenemos en tu mente que es la mía vale vamos a conectarnos esto es para mostrar la contraseña conforme vas escribiendo la contraseña no lo es que la muestre en vez de hacer por ejemplo pues si lo dejamos así pues ves la enseñaría por unos instantes pero al poco lo pondría como asterisco un redondel vale yo como quiero asegurarme de que contraseña pongo que por cierto no la voy a poner delante vuestra la voy a ocultar no os preocupéis que yo no me ha ido vale una vez establecida le damos a establecer conexión y esto se nos conectará a internet lo veis el el icono de wifi ahí arriba ese sería el icono de wifi lo veis pues ya tenemos wifi en cuanto se ponga en verde quiere decir que ya estamos incluso navegando o sea detecta si estamos parados estamos hasta posicionado el wifi o si directamente ya estamos navegando navegando es que por ejemplo abrimos el explorador y estamos o sea que le estamos enviando datos ya al router está conectada con eso quiere decir que está conectado ya al router vale pero no estamos actualmente navegando vale bien abajo tenemos conexión wps agregar red wifi mediante wps si yo no me equivoco si yo no me equivoco este tipo de conexión quiere decirse que hay routers wifi que tienen un botoncito que le pulsas ese botoncito y entonces dándole a este botoncito automáticamente se conectan entre sí sin que tú tengas que meter la contraseña ni nada de nada o sea detecta los valores que tiene wifi el tipo de red wifi todo lo detecta todo e incluso la contraseña y se automáticamente se te da conexión sin escribir sin hacer lo que hemos hecho esto de manualmente pues esto es como conectar a wifi automáticamente pero para esto el wifi el router wifi al que nos queramos conectar tiene que tener un botón que sea el que hace lo mismo que esto sea le das a ese botón del wifi después le das a este o primero le das a este vamos a ver es conexión web es si primero le damos a este después le damos al del router veis que tiene un tiempo de espera dos minutos y está esperando con unición wps en curso creo que es esto creo que es esto es lo más lógico vale bien vamos a ver más cositas más cositas que tenemos aquí aquí podemos añadir una wifi manualmente vale poniendo los datos de el tipo de wifi que tiene lo veis seguridad ssdi seguridad si es abierto es cerrada si es web si es web pues para más opciones contraseña no vemos esto es para hacerlo manualmente ya os digo que es una tontería habilitar pero si esto no lo entiendo ni lo voy a explicar si le damos en este menú le damos al botón de menú vale veréis que tenemos dos opciones más buscar que sería lo mismo que buscar lo que está haciendo ahora mismo automáticamente o avanzado en avanzado tenemos muchas más cositas veis política de suspensión de voy a tumbarlo para ver lo que dice de wifi vale pues si le damos aquí lo que podemos hacer es lo siguiente mira aquí tenemos tres opciones las tres opciones quieren decir que cuando la pantalla se apague cuando la pantalla se apague el wifi también se apagará a los pocos instantes de haberse bloqueado la pantalla o haberse apagado la pantalla con esto lo que hace es ahorrar si lo que estás bajando de alguna cosa y no quieres que se borre pues tendrás que ponerle a nunca también tiene la solución de nunca si se está cargando por tanto quiere decir que cuando se esté cargando en batería aunque esté la pantalla apagada nunca se apagará el wifi vale de acuerdo bien vamos a continuar en la tercera parte ya con esto doy por zanjada la explicación de ajustes de wifi wifi porque se me acaba de acabar ya la segunda parte la primera parte de acaba de acabar así que nos vemos en la segunda parte vale esto es mira lo que tengo www.miraloquetengo.com modelo b 63 m el teléfono hasta ahora